Queremos ver que una vez que te sorraje el novio ¡Órale! ¡Dicen! El novio baila así ¡Dicen! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso! ¡La moto! ¡La moto se enciendo! ¡Pum! 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 ¡La moto! ¡La moto novio! ¡Pum! 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 ¡De acuerdo! Kotaku a la moto ¡El macio a la moto! ¡Listo! ¡Ya! ¡Uy! Una peruana! ¡De acuerdo abajo! ¡De acuerdo abajo! ¡De acuerdo abajo le encanta! ¡Nieve a goodies! ¡Nieve a debajo diemoma! ¡Eh!! ¡Eh! 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 ¡Gírate! 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 ¡Giro! ¡Gírate! ¡Giu! ¡Sí! ¡Le devu록 Grande! ¡De acuerdo nueRL! ¡Be De acuerdo! ¡Tu la paja de Nenovia! ¡Pasa por después de debajo de la novia! ¡Pasa por debajo! ¡Pasa por debajo! ¡Suscríbete al canal!